Mucho gusto. Hola. Es lo único que se dice en español. Creo que en enero estuvimos aquí en esta iglesia. Y estuvimos orando también en la iglesia en Corea. Todos los clientes oraron y pudimos venir aquí de nuevo. Entonces esta iglesia y también el pastor Lenin son muy importantes para nosotros. Nosotros estamos recorriendo todo el mundo para hacer misiones. Y nosotros lo estamos haciendo porque queremos hacer la evangelización mundial. Y también estamos corriendo pensando en que la evangelización mundial se va a terminar durante nuestras vidas. Entonces si queremos terminar la evangelización mundial en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? En la Biblia podemos ver un método. En la Biblia podemos ver que están los discípulos que van a salvar a su región, a su país. Entonces vi que así como personas como Pablo buscaban a Lidia, a Hazón y los ayudaban y ellos mismos salvaban a su región. Entonces dije, de verdad, en mi vida yo puedo hacer la evangelización mundial. Entonces tuve el corazón de decir, ah, de verdad si puedo ayudar a un discípulo a salvar a su nación y esto se expande, entonces se podrá lograr. Por eso estamos teniendo dos cosas para recorrer a todo el mundo. El evangelio correcto que nos dice la Biblia. Y también las estrategias de evangelismo bíblicas. Entonces estamos recorriendo todo el mundo, sirviendo a todo el mundo en estas dos cosas. Pero nuestros ojos están fijados en quién es el discípulo que va a salvar a ese país. Y en muchos países está ocurriendo el movimiento de evangelismo. Y se están encontrando a los discípulos para salvar a su nación. Y en esto llegamos a Guatemala. Nos encontramos con el pastor Lenini. De verdad estuve muy agradecido. Ah, con que él es un discípulo que puede salvar a Guatemala. Incluso él puede salvar a toda Latinoamérica. Entonces si es con esta única persona se puede salvar toda Latinoamérica. Entonces esta es la seguridad que tuve. Por eso esta iglesia es muy importante. Guatemala es importante. Porque el movimiento de evangelismo que va a salvar a Latinoamérica va a empezar en este lugar. Y va a empezar a través de ustedes. Ese es su futuro. Espero que tengan seguridad en esto. Yo no les vine a simplemente dar gracias. Sino vine a compartirles cuál es el plan de Dios. Todo el mundo ha perdido dos cosas. Ha perdido lo que es el evangelio. Está 있는데, ¿pogum man y y yam? Y tienen todo, pero solo el evangelio está borroso. Y las personas con una conciencia lo sabrán. Ustedes pregúntense a sí mismos. Sinanse a los que han vivido su vida de fe durante mucho tiempo. Pregúntense. Ustedes tienen el contenido del evangelio para que con cualquier persona que se encuentren. Ustedes se la puedan compartir. ¿Ustedes tienen el contenido del evangelio para poder compartirle a la persona a la par durante una hora? Si nosotros vivimos una vida de fe durante toda nuestra vida, tenemos que tener tan abundante este contenido de la fe como para poder hablarle a esta persona durante días y no acabar. Pero la persona a la par de mí está muriendo y yo no le puedo decir nada. Está en drogas. Tienen problemas mentales. Tienen problemas familiares. Está pasando por muchos desastres y maldiciones, pero yo no tengo nada que le puedo decir. ¿Saben por qué? Es porque este evangelio está siendo nublado. Es porque este evangelio está siendo nublado. Entonces en todas las personas del mundo que van a las iglesias está nublado el evangelio. Esto es algo, un problema mundial. Y tampoco el evangelismo ha continuado. Y aunque evangelismo lo hacen no de una manera bíblica. Estos dos son los problemas más grandes de toda esta tierra. Y entonces solo al compartir estos dos aspectos de verdad está explotando lo que es el movimiento del evangelismo. Yo fui el año pasado a cuatro continentes. Y yo no lo pensé con la cabeza, sino que de verdad fui a estos campos y evangelicé para confirmarlo. Y también haciendo conferencias lo confirmé. Lo que confirmé es que el lugar más urgente, el continente en donde el plan de Dios está más acelerado es aquí en Latinoamérica. No es un consuelo, sino es una verdad. Dios está utilizando a Latinoamérica primero para hacer la evangelización mundial. Y yo estoy seguro de esto. Uno se tarda dos días para poder venir de Corea a Latinoamérica. Entonces cada vez que vengo de verdad me duele el cuerpo. Pero no tengo más opción que venir. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando a Latinoamérica. ¡Alleluya! 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 Entonces no tengo más opción que venir. ¡Alleluya! Hay muchísimas personas en la faz de esta tierra que tienen una vida de fe con más esfuerzo que ustedes. ¡Hoy de verdad! Sin embargo, no hay personas que lo hacen correctamente. ¡Hoy de verdad! ¡Hoy de verdad! Hay muchas personas que tienen dirigencia. De las 67 naciones latinoamericanas vendrán a esta iglesia. Y vendrán grandes líderes espirituales de toda Latinoamérica a esta iglesia. No tienen más opción que ser así. Solo hay que prepararnos un poco. Entonces nosotros debemos de ponernos alerta espiritualmente. Debemos de saber qué es lo que Dios desea. Si es así, Dios nos va a utilizar. No estén fortaleciendo para que Dios los utilice. Es más importante ser una persona que Dios no tiene más remedio que usar. Es más importante entender el contenido con el cual Dios nos puede utilizar. Como no tenemos tanto tiempo, solo vamos a hablar de una cosa. Espero que se percaten de esto a gran profundidad. Todos los problemas del hombre vienen por la separación de Dios. El hombre original fue creado como un ser espiritual, como un ser real. Lo podemos ver muy específicamente en Génesis 1, 27 y 28. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y entonces Dios nos encargó el mundo. Y si tienen tiempo, por favor, leallo. En el Salmo 8, de los versículos 3 al 9. Nos lo dice más específicamente que Dios nos creó como seres reales. Entonces, la bendición que recibimos es muy grande. Lo vamos a buscar. Es el Salmo 8, de los versículos 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo en las bestias del campo. Las aves de los cielos. Y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. En el versículo 5 nos dice. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. El 왕 es el que nos coronó con una corona. Entonces somos seres como reyes. No son personas simplemente que sean sin valor. Entonces hay una alabanza muy famosa en Corea. Y el título es así. Usted nació para ser amado. Este es el título de esta canción. Entonces ustedes son personas con mucho valor. Son personas únicas en esta tierra. Son seres originalmente común. Como la leza. Nosotros fuimos creados de esta manera. Este es el hombre. Y este es el estado que podemos ver en Génesis 1 y 2. Pero hay una bendición más grande en el huerto de Edén que poder gobernar sobre todas las cosas. ¿Cuál es esta bendición más grande? Es el poder comunicarnos con Dios de inmediato. Más grande que la bendición de poder sojuzgar todas las cosas es el estar en comunicación directa con Dios. Si ustedes tienen a alguien que verdaderamente aman. Imagínense que se separan de la persona que aman repentinamente. Entonces aunque tengan dinero no se sentirán felices. ¿O no? Aunque las cosas resulten bien no se sentirán felices. Una persona que yo conozco perdió a sus hijos. Entonces aunque esta persona tenga mucho dinero sería feliz. No lo creen. Entonces más grande que la bendición de sojuzgar sobre toda la creación es el comunicarnos con Dios. Esta es la bendición del hombre. Pero esta gran bendición nos fue robada. Esto lo podemos ver en Génesis 3. Entonces gracias a Satanás nosotros pecamos y fuimos separados de Dios. Entonces nosotros nos perdimos de Dios. Fuimos separados. Entonces nosotros en nuestra vida debemos de tener ojos. En otras palabras debemos de tener la vista para poder ver cosas. Entonces las personas que tienen mucho dinero ellos tienen los ojos para poder hacerlo bien. Entonces ustedes viven su vida de fe. Por lo menos ustedes deben de tener difierdimiento para poder ver cuál es el problema del hombre. ¿Cuál piensan que es el problema de la humanidad? Solo al tener esta respuesta ustedes pueden salvar a Latinoamérica. En toda Latinoamérica y en todo el mundo no tienen esta respuesta. Todas las personas en la iglesia de verdad se esfuerzan muchísimo en la alabanza y también muchísimo en la oración, pero todo lo hacen por su problema personal. Simplemente están al nivel de poder orar y alabar por sus propios problemas para recibir consuelo. Y Jesús murió por nosotros, pero nosotros solo pensamos en nosotros, nada más. Entonces no podemos estar en comunicación con el Señor. Un día yo reuní temas de oración. Entonces yo leyendo los temas de oración que tenía los budistas, yo lo entendí. Entonces, que tengan mucho dinero, que tengan salud, que sus hijos estén prósperos. Y al reunir también los temas de oración de los católicos era lo mismo. Entonces era la salud, el dinero y los hijos. Pero cuando recibimos los temas de oración de las personas que creen en Jesús, son lo mismo. Entonces desean tener dinero, que sus hijos estén prósperos, que tengan salud. Entonces incluso después de creer en Jesús, ¿cuál es nuestro nivel? El de solo querer creer en nosotros. Entonces nosotros debemos descubrir la razón por la que Dios no nos está utilizando. Y yo, 적어도 신자는 하나님 de 사람, ¿cierto? Por lo menos un creyente es una persona de Dios, ¿cierto? Es una persona con la que Dios está. Entonces es normal que la obra de Dios esté sobre nuestras vidas. Entonces en nuestras vidas deben de haber obras de Dios. ¿Por qué es que no ocurren estas obras de Dios en nuestra vida? Porque después de haber recibido el Evangelio, en nuestro nivel solo está lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Dios desea salvar Latinoamérica a través de nosotros, pero nosotros no pensamos en esto. Dios desea salvar a Guatemala a través de ustedes, pero nosotros no tenemos este pensamiento. Por eso es que no nos utiliza. Hoy debemos de cambiarnos esos pensamientos. Si simplemente nosotros sabemos ver el problema de la vida y si nosotros tenemos la solución a este problema correctamente, entonces cambia todo. Debemos de sobrepasar nuestro propio nivel rápidamente. ¿Cuál es el problema de las personas en toda la tierra? ¿Cuál es el problema de la tierra? Solo es uno. ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? ¿Qué pasa cuando un árbol es desarraigado? Cuando un pez sale del agua, entonces empieza a salpicar y luego muere. ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? Entonces, después de que se aleja del agua, vienen todos los problemas de este pez y luego muere. Cuando el hombre se separa de Dios, vienen todos los problemas y luego muere. Desde el momento en el que el hombre se separa de Dios, vienen todos los problemas. Entonces vienen todos los problemas humanos de la familia, de las relaciones interpersonales, de la sociedad, de la política, todo. Y esos problemas vienen por estar separados de Dios. Necesitamos los ojos para poder ver eso. Y ustedes, ¡정말로, ¡그렇다! 라는 답이 딱 나오는 순간, vienen todos los problemas de la vida. Desde el momento en el que ustedes tienen la respuesta de decir, ¡Sí, así es! Entonces cambia su vida. El hombre, que era un ser de realeza, desde el momento en el que se separa de Dios, se vuelve esclavo. Se vuelve un esclavo de Satanás, del pecado y del mundo. Y así está el problema de todo el mundo. Estamos muriendo. Es algo muy grave. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande que nosotros podemos cometer? El estar separados de Dios. Vamos a ver la Biblia. En Jeremías 2. Es el versículo 13 de Jeremías 2. ¿Qué nos dice aquí que mi pueblo ha hecho dos males? Entonces, el primer mal es el haberlo dejado a Él, que es la fuente de agua viva. Y lo segundo es servir a otras cosas. Entonces, en resumen es esto. ¿Cuál es el mal que hemos hecho nosotros, el mayor? Es el habernos separado de Dios. Es el haber abandonado a Dios. ¿Cuál es el peor mal que está cometiendo toda la humanidad en la Tierra? Es el haber abandonado a Dios. Es el haber abandonado a Dios. Vamos a ver el versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeliones, tus rebelías te condenarán, ¿sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, vive el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, el haber abandonado a Jehová, Dios, y el no temerle, eso en sí, es el mal y es sufrimiento. Entonces, estamos separados de Dios y vivimos una vida así. ¿Qué tipo de ser es Dios? Él es vida. ¿Qué pasa si nosotros nos separamos de Dios? Entonces, se corta la vida en nosotros. Dios es la verdad. ¿Qué pasa si nosotros nos separamos de Dios? Si nos alejamos de Él? No tenemos verdad. Él es el verdadero bien y la verdadera justicia. ¿Qué pasa si nos separamos? Entonces, nuestro poder para poder hacer el bien y la justicia desaparece. Hay que entender qué significa la verdad separada de Dios. Entonces, esto se vuelve a un canal para que todas las maldiciones y desastres de la personas, también de la nación y de la familia, dejan de una vez. Muchas personas no tienen ese sentido. La mayoría de las personas como piensa que está viviendo normalmente, estando separada de Dios, no sabe qué tan grave es el estar separado de Dios. Cuando nosotros vamos a lugares como África, el ambiente no es tan bueno. Entonces, ellos viven en medio de una gran suciedad. Pero ellos desde pequeños vivieron en esta sociedad, entonces piensan que es normal. Pero no es lo normal. Pero desde pequeños han vivido bajo Satanás, dentro del pecado y separado de Dios, y por eso piensan que es normal. Entonces, en su vida, ¿qué es lo que les queda? Lo único que les queda son heridas. Entonces, mientras más viven, más sufren. Y mientras más viven, más dolor tienen. Entonces, mientras más edad tienen, en vez de ser más respetados, la gente se vuelve más patética. Entonces, ellos son golpeados por el mundo y por Satanás. Y ellos son golpeados por lo que es la maldición y el mal. Y este es el problema también de toda la Tierra. Entonces, ellos están alejados de Dios. Vamos a ver Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 14. Nos dice, Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Ese es el corazón de Dios. Dios sabe qué pasa cuando nosotros nos olvidamos de Él. Y de verdad, esto es algo que nosotros nos enorgullecemos. Para Dios, ese es el problema más grande. Entonces, ¿cuál es el problema más grande desde el punto de vista de Dios? Hay un problema más grande que incluso el pecar físicamente. Hay un problema más grande que el robar, el golpear a alguien y el hacer mal. Es el habernos separado de Dios y olvidarnos de Dios. Y no sé si ustedes lo consideren algo grave, pero para Dios, eso es lo más grave. Por eso es que nos dice algo muy fuerte. 10편, 50편. En el Salmo 50. Espero que puedan escuchar la voz de Dios a través de esto. 10편, 50편, 22. El Salmo 50, versículo 20. Nos dice, Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Entonces, ¿nosotros qué olvidamos a Dios? Entonces, ahora debemos de pensar. Nos dice que si es así, entonces nadie nos podrá salvar. Entonces, mientras más tememos, entonces debemos de temer más. Las personas de aquí son una de dos. Entonces, ya sea son personas que se encontraron con Dios y que lo disfruta. Ya pueden ser personas que ya se encontraron con Dios y están disfrutando de Él. O pueden ser personas que se tienen que encontrar con Dios. Uno no recibe la salvación por alabar mucho, por orar mucho. De verdad, nosotros debemos de tener eso correctamente ante Dios. No es que uno vaya a la iglesia por mucho tiempo y después sea salvo. Sino que de verdad debemos de conocer esto correctamente ante Dios. De verdad, Dios se lamenta. Nosotros no estamos entendiendo el estado de separación con Dios. Entonces, incluso estando dentro de la iglesia no tenemos este concepto. A pesar de que las personas que están allá afuera están muriendo sin creer en Dios, nosotros no tenemos este concepto. Nosotros no tenemos una pena por ellos. Nosotros no simplemente no tenemos una pena, sino no sabemos por qué. No es que ellos están fracasando porque no tienen dinero. No es un problema político, social o económico. Si no es que están ellos separados de Dios. De verdad, ustedes deben de entender el corazón de Dios. De verdad, ellos deben de encontrarse con Dios simplemente. Que damban 가지고 있으면 돼요. Y esa es la única respuesta que debemos de tener. Que las personas que tienen este corazón, Dios los utiliza. Y aquellos que tienen este corazón, Dios los utiliza. Ustedes viven una vida o no. Entonces, hay que vivir una vida con valor. Entonces, si todas las personas están separadas de Dios y están en muerte. Y si nosotros tenemos el misterio para poder salvarlos a ellos. Entonces, Dios puede usarnos a nosotros y naturalmente salvar a toda Latinoamérica. Y entre las personas que de verdad han sido salvas por Dios, hay personas que abrieron sus ojos un poco. Por eso, ellos verdaderamente se esfuerzan mucho para encontrarse con Dios y a ir al cielo. Muchos personas piensan que si uno es bueno, uno va al cielo. Y ellos están haciendo de verdad mucha caridad y mucho servicio social. De verdad deben de pensar esto bien. Si, si uno hace de verdad una caridad y un servicio social muy grande. Entonces, si nosotros no seamos de acuerdo a la Biblia. Entonces, no somos salvos. No es que nosotros vayamos al cielo por ser buenos y por ser malos vayamos al infierno. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que ser buenos para ir al cielo? ¿Cuál es el nivel? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que llegar para ir al cielo? En otras palabras, si es un cielo al que nosotros podemos ir dando cosas físicas, obras físicas, ¿tiene un valor este cielo? No es que uno por ser bueno vaya al cielo y por ser malo vaya al infierno. Todas las personas son pecadoras. Todas las personas son pecadoras. Aquellas personas que reciben solución a su pecado son las que van al cielo. Y si no se soluciona el pecado, entonces van al infierno. ¿Lo entienden, verdad? Todas las personas son pecadoras. Y si uno recibe solución a este pecado, va al cielo. No es que uno vaya al cielo por ser bueno. Y el único camino para recibir solución al pecado es Cristo. Entonces, Satanás nos mete pensamientos. Nos mete pensamientos diciendo que si somos buenos, vamos a ir al cielo. Sin importar que tan buenos seamos, no nos podemos encontrar con Dios. Sin importar que tan dirigentemente estudiamos, no nos podemos encontrar con Dios. Con una filosofía, no nos podemos encontrar con Dios. Todos los problemas de esta tierra vienen por estar separados de Dios. Y el problema de la humanidad, de alguna manera, se soluciona muy simplemente. Simplemente, el hombre se tiene que encontrar con Dios. Cuando un pez que sale del agua, ¿qué hay que hacer para resolver su problema? Solo hay que meterlo al agua otra vez. Es algo simple. Entonces, si una persona que está separada de Dios, se encuentra con Dios, es todo. Pero no es que cualquiera se pueda encontrar con Dios. No se puede encontrar con Dios por cualquier otro método. Solo para encontrarse con Dios, se puede hacer con el camino que Dios hizo. Y entonces, nosotros podemos ver que este camino que hizo Dios, está en Juan 14.6. Lo vamos a buscar. Es una palabra que ustedes conocen muy bien. Entonces, Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces nos dice, soy el camino. ¿Camino para qué? Para encontrarse con el Padre. Para encontrarse con Dios. Eso es lo que significa. Yo lo expliqué la vez pasada también, pero también se los quiero explicar ahora. Aquí hay un gran misterio oculto. Vamos a ver Hebreos 10. Es Hebreos 10, de los versículos 19 al 20. Nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, aunque lo hayamos leído ahora, tal vez no lo podrán entender fácilmente. Vamos a explicarlo un poco. Entonces, antes de construir el templo, los israelitas tenían en la época del tabernáculo. Entonces ellos se movían. Y siempre que se movían, ellos vivían centrados en lo que es el tabernáculo. Digamos que ese es el tabernáculo. Y entonces estaba el lugar santo dentro del tabernáculo. Y había un velo dentro de este lugar santo. Y a este lugar, atrás del velo, se le decía el lugar santísimo. Y estaba el Arca del Pacto allí. El Arca del Pacto. Entonces, esto estaba dentro del lugar santísimo. Y entonces, sobre el Arca del Pacto se manifestaba Dios. Había una oportunidad en un año para que el hombre se encontrara con Dios. Entonces, era el día de la expiación. Y entonces, ese día es que venía el sumo sacerdote elegido ese año. Entonces, se solucionaba el pecado del pueblo y entraba. ¿Cuál era la manera para expiar el pecado en el Antiguo Testamento? Entonces, ellos tenían un animal que de verdad era igual de grande que sus pecados. Entonces, en ese día de expiación venían todas las personas a atrapar un animal por su pecado. En la Biblia nos dice que en los ríos fluía como un río la sangre de los animales. Entonces, el sumo sacerdote al expiar el pecado del pueblo y también su propio pecado es que podía entrar. Y entonces, este día de expiación, él venía a este lugar santísimo para poder encontrarse con Dios. Pero si no se solucionaba su pecado. Entonces, si no se solucionaba su propio pecado o el del pueblo, entonces al entrar a este lugar santísimo, él moría. Es porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y entonces, cuando entra el sumo sacerdote, ¿qué se hacía? Se le ponía una soga en el pie. Y también se le ponía un cascabel. Y entonces, si no se movía cuando entraba, entonces significaba que estaba muerto. Entonces, para sacar el cuerpo, si entraba alguien más, se iba a morir también. Entonces, se jalaba con la cuerda. Con esa cuerda. Entonces, ustedes imagínense que ustedes son el sumo sacerdote elegido en ese año. Ustedes piensen que son el representante para encontrarse con Dios ese año. ¿Cómo se sentirían en el corazón? Piénselo. Si no se solucionaba mi pecado, yo entro y muero de una vez. Y, digamos, si yo solucioné mi pecado, pero alguno del pueblo no solucionó su pecado, entonces entro y muero de una vez. ¿In간이 하나님을 만난다, 얼마나 인공스럽겠습니까? Pero, 들어갔다, ¿qué 문제 해결 안 되면, 죽지 않습니까? Entonces, será un gran honor y una gloria para encontrarse con Dios, pero al mismo tiempo es un gran temor. Entonces, se entra con temor y nervios. ¿Lo pueden entender, verdad? Su 이야기는 하나님을 그렇게 만났se. Así es como se encontraban con Dios en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Un caso ocurrió un evento. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de los eventos que ocurrieron cuando Jesús salió por la cruz? Entonces, como ustedes ya saben, esta parte de la Biblia solo diré. A pesar de que era el día, todos los cielos se oscurecieron. Cuando Jesús fallece en la cruz. Y entonces también las rocas se reventaron. Y también hubieron terremontos. Y también se abrieron las tumbas. Y las personas que estuvieron muertas por la vida. Y hay algo más. ¿Una cosa más? Vamos a ver Lucas 23. Vamos a ver los versículos 44 al 45 de Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Y el velo del templo se rasgó por la mitad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando Jesús falleció? El velo que estaba aquí dividiéndolo se partió. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a ver Hebreos 10 de nuevo. Y ahora, cuando lo lean, lo podrán entender mejor. Los versículos 19 al 20 nos dicen, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Entonces, este velo es su carne. Y al rasgarse su velo, que es su carne, Él abrió el camino para que cualquiera se pueda encontrar con Dios. Y por eso es que con su sangre, nosotros al encontrarnos con Dios, lo podemos hacer con valor. ¡Aleluya! No es que cualquiera se pueda encontrar con Dios. El hecho de haberse encontrado con Dios, eso era un miedo. Si no se solucionaba su pecado, nunca se podía encontrar con Dios. Pero eso es lo que era antes de Jesús. Pero cuando Jesús cargó la cruz, ¿Qué ocurrió? El huevo se partió. Se partió el velo. ¿Y por eso, si nosotros nos fortalecemos con su sangre? Cualquiera se puede encontrar con Dios. Si importar que pecador sea, cualquier persona se encuentra con Dios. Entonces, todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. Todos los problemas vienen por estar separados de Dios. Por eso es que si el hombre se encuentra con Dios, entonces se resuelven todos los problemas. Sin embargo, nadie se podía encontrar con Dios. El hecho de encontrarse con Dios era un temor. Y era algo inimaginable. Pero por la sangre de Jesucristo cualquiera se puede encontrar con Dios. Cualquier pecador por la sangre de Jesucristo se puede encontrar con Dios. Y en Latinoamérica y en todo el mundo no se está compartiendo este misterio. La gente no sabe cuál es el problema del hombre. No saben qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. Entonces, si ese hombre se encuentra con Dios, todos los problemas se resuelven. Y el camino para encontrarse con Dios es Cristo. Él rasgó su cuerpo en la cruz y por él cualquiera se puede encontrar con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a Latinoamérica. Este mensaje debe de ser transmitido a toda Latinoamérica. Tienen que encontrarse con Dios. Aquellos que no creen deben de encontrarse con Dios y su vida debe cambiar. Y entonces ustedes que se encontraron con Dios, ¿qué deben de hacer? Ustedes en el nombre de Jesús se encontraron con Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que disfrutar de esto. Esta es la razón por la que vino Dios. Vamos a ver Marcos 3. Él mismo nos revela la razón por la cual Él vino, Jesús. Vamos a ver Marcos 3 de los versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Nos dice que nos dio la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero hay una razón más grande aún. Hay una razón más grande por la que nos llamó. Entonces Él los llamó. Para estar con ellos. Aleluya. Esto es Emanuel. Entonces es Emanuel. Es la razón por la que Dios nos llamó. Es para que nosotros estemos con Él. Entonces nosotros hablamos de esta bendición. Hablamos que había una bendición más grande que es un juzgar sobre toda la creación. Es el comunicarse con Dios. Esta es la bendición más grande que ustedes recibieron. Y esta bendición está sobre nosotros. Y ustedes que se encontraron con Dios. Espero que puedan ahora disfrutar de Dios. Ustedes disfruten de Dios mientras le hagan el culto. Mientras ustedes hacen la obra del Señor. Ustedes disfruten. Más que nada ustedes disfruten mientras evangelizan. Espero que puedan ser personas que disfrutan de Dios mientras salvan al mundo. Espero que terminen una vida sin valor. Porque lo que el Señor desea hacer a través de ustedes es algo grande. El Señor desea salvar a Mazatenango, a Guatemala y a todo el mundo a través de ustedes. Él lo desea. Lo desea. De verdad espero que lo crean. Entonces vamos a organizar. Entonces simplemente tenemos que ver las cosas precisamente. Simplemente debemos de ver cuál es el problema de la vida, del mundo. Y tenemos que tener la respuesta a esto. Pero este misterio tan grande empieza aquí en Guatemala. Inseguien, el mundo y 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 el mundo. Si nosotros lo conocemos correctamente, entonces lo podemos usar. Si nosotros lo conocemos correctamente, entonces lo podemos usar. Espero que de verdad tengas este orgullo. Entonces cuando nos encontramos con el pastor Lenín, él nos habló de un sueño. Él nos habló de un sueño en donde había una red que cubría a toda Latinoamérica empezando desde Guatemala. Yo generalmente no sueño mucho. Pero mi sueño es mío. Y yo no creo mucho en los sueños, pero este sueño sí lo puedo creer. Aleluya. Guatemala es el sueño. De verdad, tal vez de Guatemala. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan salvar a Guatemala y a toda Latinoamérica con este evangelio puro y estas estrategias de evangelismo bíblicas. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Te agradecemos por permitirnos compartir esta palabra con estas personas tan importantes. Señor, confiamos en que tú harás tu obra a través de ellos. Con el evangelio correcto y también las estrategias de evangelismo bíblicas. A partir de Guatemala, 중namia, 살리는 그런 교회, 그런 주의 중이 되도록 축복하여 주시오. Bendicelos para que puedan ser los siervos del Señor, también la iglesia que salve a Guatemala y también a toda Latinoamérica a través de este evangelio. Señor, por esta obra del Señor bendice, abre las puertas del cielo y derrama todas las bendiciones sobre ellos. Siempre que oran, Señor, respóndeles. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.